¡Suscríbete al canal! 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 ¡Caso fue al lugar, Pablo! ¡Bien, Fran! ¡Bien! 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 ¡Corriendo, Strum! ¡Corriendo! ¡Bien! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Bien! ¡Bien, Julián! ¡Bien, de vuelta! ¡Que está donde él! padres ¡Tú, tú! ¡Tumba, tumba! ¡Venga, Strum! ¡Venga, Strum! ¡La que sigue! ¡La que sigue, Strum! ¡Bien! Bienvenido. 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 Me recuerdes mucho sufrir. ¿Recuerdes bien? Ya me quedo de verdad. Se va, me recuerda. ¡Adiós! 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 ¡Molita! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!